Franz Mulder logró hacer un reto mundial en el país, donde jaló un tren de 81 toneladas. Ese desafío se realizó en las instalaciones de la empresa Inca Rail en Ollantaytambo, donde los ciudadanos quedaron asombrados al ver como este hombre logró esta pesada unidad, trasladarla de aquella forma, obteniendo así un récord Guinness como un deportista destacado. Noel también reconoció la amabilidad de los cusqueños y quedó maravillado con los paisajes que ofrece la ciudad imperial. Por último, se mostró muy agradecido con las muestras de apoyo tras el reto cumplido.